Hola, hola. Hola, hola. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la clase. Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes a toda la gente hermosa que está conectada en esta maravillosa tarde llena de bendiciones. Bueno, pues como siempre, les pido unos segunditos en lo que, en lo que comparto, en lo que comparto mi video. Al parecer, chicos del coro, ya puedo, este, ya pude acomodar mi teléfono. Vamos a ver qué tan bien funciona. Ahí hice un, ya saben, una mexicanada, como dicen por acá. Espero sean algo útil. Voy a ver si se enfoca bien la luz así como lo puse yo. Lo va a estar, esta vez van a estar viendo desde arriba mi video. Muchísimas gracias a toda la gente que se conecta, a toda la gente que quiere seguir el paso a paso de todas las cosas que voy haciendo día con día. Para los que gusten, tienen la paciencia y les gusta un poco lo de la pintura. Bueno, pues, este, aquí yo con mucho gusto les puedo compartir un poquito de lo que yo sé hacer. Yo sé que hay gente que trabaja muchísimo mejor y, bueno, hay de todo, ¿no? Pero en gusto se rompen géneros. Así es de que si a alguien que está por ahí le gusta mi forma de pintar, con mucho gusto yo les comparto lo poquito que sé hacer. Y, como siempre les recuerdo, estoy vendiendo las piezas en blanco y también pintadas. Y otra de las cosas, sigo compartiendo, ¿eh? Ya me lo termino, ya me lo termino. Ok, y como siempre, bueno, pues me voy a presentar para todas las personas que no me conocen y se han metido por primera vez o por casualidad llegaron. Hola, hola, Lola. Buenas tardes, preciosa. Voy a empezar a dar una clasecita. Dime si se ve bien, si está bien enfocada la luz. Me voy a guiar con mi otro teléfono. Este, quiero que me digan, ojalá que comenten, ojalá que compartan, por favor. Las personas que quieran compartir mi trabajo, pues, bueno, se los voy a agradecer con mucho, con, con, espérenme. Ok, ya le bajé el volumen para no estar, este, para no estarme confundiendo. Ah, no, acá no se puede. Ok, lo voy a tener así, lo voy a tener frente de mí para ver lo que ustedes están viendo. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, ya veo que se está conectando más personitas. Les voy a, les voy a compartir hasta dónde llegué el día de ayer. Recuerden que les he comentado la, las piezas en, 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 en particular. Estas que estoy elaborando esta vez, están un poquito, ah, laboriosas. Así es de que no es así como que en un ratito me siento y ya terminé una o dos. Bueno, afuera, ¿verdad? Bueno, afuera, chiquillos. Pero no, no se puede tanto. Quisiera avanzar mucho. Así es de que, quisiera avanzar tanto como hablo. Ay, no, pues ya hubiera terminado de pintar todo, ¿verdad? Qué padre sería. Bueno, chicos, vamos a empezar. Ya se los he comentado en otras ocasiones. Mi nombre es Adriana, Adriana Lara. Adriana Lara, soy restauradora. Restauro en todo tipo de materiales. Restauro piezas de cerámica, de cemento, de yeso, de madera, de muchísimos materiales. Miren, chicos, esto es, esto es lo que ayer terminé. ¿Ok? No, no, obviamente le falta mucho a la pieza. ¿Se acuerdan que les dije? Las águilas tienen, se me va a hacer un poquito difícil el enfoque aquí porque mi teléfono yo lo quise poner ahora de una manera diferente. Entonces me voy a ir guiando por el que tengo aquí abajo. ¿Se acuerdan que les dije? Las águilas tienen, bueno, las águilas y casi todas las aves tienen las plumas por el lado de adentro, siempre son más claras y por el lado de afuera más oscuras. Así es de que, bueno, yo hasta ahí ya voy a, le avancé. Y yo tenía ayer la duda de que si esto es bota o eran sus pies, sus pies, ya estuve checando. Al parecer son botitas, se las voy a hacer como si fueran de gamusa. Espero que la luz esté buena, ojalá que me quieran acompañar. Y las personitas que están ahí mirando el video, si quieren compartirlo, se los voy a agradecer con toda el alma. Ya saben que probablemente a alguien que ustedes conozcan les guste mi trabajo y quieran, pues, encargar una pieza. O a alguien que conozcan ustedes este aburrido y tenga ganas de pintar algo precioso para su hogar. Y, bueno, pues, yo con mucho gusto comparto lo poquito que sé hacer. Se los comparto con todo mi cariño, esperando llegar a empezar a una persona. No importa si son, no importa si nada más es a una persona. Yo me pongo aquí a pintar, yo me pongo aquí a hacer mis cositas. Y si a por lo menos a una persona le sirve lo que yo estoy haciendo, yo me voy a dar por bien servida. Porque acuérdense, no sabemos a quién en este momento le estamos dando. ¡Hola, Orte! Muchas gracias, preciosa. A ver si al ratito sí nos ponemos de acuerdo. Ya van a mandarte tus cositas, preciosa. Ya las tengo todas, este, estoy buscando las cajas adecuadas para poder, este, para poderte mandar tus piezas. A ver, chicos, miren. Aquí yo voy a dar un efecto como si fuera gamusa. Quiero esperarme un poquito a que mi imagen sea, dice Adriano Paredes. Hola, buenas tardes. Hola, preciosa, buenas tardes. Sí, díganme si se ve bien. Díganme si está perfecto. Ah, ¿puedo hacer como le dicen en el famoso zoom, verdad? El acercamiento. Sí, ¿verdad? Parece que se ve un poquito retirado. Déjenme intentarlo. Bueno, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que esto quede muy bien. Acuérdense que se los he comentado. No soy profesional, chicos. Así es de que me van a esperar, me van a tener paciencia. A ver. Ok, voy a hacer un círculo. Ya sé lo que va. Hola, buenas. Buenas tardes, paz. Ok, voy a hacer un circulito ahí en mi mesa para no, para no quitar la pieza de ese círculo. Espero me funcione. Acuérdense que en eso sí soy muy novata, ¿eh? En hacer los videos. ¿Se acuerdan que les he dicho que así como hablo, me supiera dar publicidad? No, hombre, ya estuviéramos. Mi marido ya estuviera aquí todos los días, ya no se tendría que ir de viaje. Ay, yo bien feliz. Pero ni modo. Así es la vida. Como quiere que hay que disfrutar lo que uno sabe hacer, ¿verdad, chicos? Cuando uno disfruta lo que hace, sientes que no es trabajo. La neta. Bueno, yo la verdad que les puedo decir. Yo llevo añales haciendo esto y para mí no es trabajo. Para mí es una, ay, una relajación total estar pintando. Ya les he comentado, ¿verdad? Que me puedo meter a la una de la mañana y yo estoy feliz. Nada más saben por qué me meto. Por mis peques, por el frío. Por el frío, porque para ellos sí está. A ver, es que quiero ver dónde puedo poner la pieza. Es que quiero ver dónde estoy. No, chicos, esto está medio. A ver. Dice, ya llegó tu secre. Gracias, preciosa. No, ok, se me hace que es para acá. A ver, vamos a ver. Es que tarda la imagen. Discúlpenme, ¿eh? Son pruebas, son pruebas. Ok, ahí está perfecta. Díganme si sí se mira, chicos. De verdad, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Yo les prometí que les iba a mostrar cómo es que yo hago las piezas. Y, pues, al parecer, estos videítos no se dejan. Es un poquito complicado. Mi admiración y mi respeto para los que ya tienen. Bueno, es que sí. Las que ya lo hacen así, bien profesionales. Y no nada más de lo de pintura. Las que se maquillan, todo el rollo. Es más fácil, ¿verdad? Porque ellas ponen sus espejos con las luces y todo bien suave. Y yo aquí, en serio, me ha costado mucho trabajo poder enfocar el teléfono para que ustedes me puedan apreciar y ver todo lo que yo estoy haciendo. Yo lo que me gustaría es que yo cuando doy la pincelada, ustedes pudieran checar bien lo que yo estoy haciendo. Que no les estorbe mi greñero. Dice, si lo viera directamente, está que, perdón, espérame. Dice, dice, está maravilloso. Yo tengo varias piezas, están hermosas. ¡Ay, muchas gracias! ¡Gracias, Orte! Dice, ya llegó, a ver, aquí me están poniendo. Orte, ya llegó tu secre... Ok, ya. Ok, por aquí andaba Lola. Lola preciosa. Ya tengo ahora sí todo el nacimiento completo. El infantil que te gustó, ya lo tengo ahora sí completito, chicos, ¿eh? Bueno, para los que querían el nacimiento infantil, como uno que yo tengo adentro pintado, ya está ahí. No, chicos, esto, ¿saben qué? Necesito ver cómo voy a acomodar esta pieza porque me desubico. ¿Cómo carajos lo pongo? Alguien que me dé una idiota, por favor. Una idiota, ¿eh? Es lo que quiero decir. Ay, ustedes saben que estoy bromeando. Ok, miren, chicos. Yo estoy haciendo, les digo, que con mi mayor esfuerzo, pero esto no se deja. No se deja cómo puedo acomodar el bendito teléfono. Dice mi papá. A ver. A ver, a ver, a ver. Déjenme veo, déjenme veo cómo lo puedo poner, cómo lo puedo acomodar, chicas. Ay, esto está muy, muy, muy. Ok, voy a volverlo a poner donde lo tenía en el otro. Permítanme un segundo. A ver, a ver. Déjenme quitarlo de aquí. Sí, no, es que esto está un poquito difícil. Hola, chicos. Buenas tardes a todos los que se están conectando. Muchísimas gracias. Gracias por su paciencia. Acuérdense que estoy dando mi mejor esfuerzo para hacer esto bien y correcto. Ok. No se les olvide que no estoy, a ver. No tengo tanta, tengo cosas aquí como, pero no, no he dado cómo, este, va a dar mi, la mejor, la mejor posición. Ahí está. ¿Se ve mejor o no, chicos? Díganme. Ahí está mejor o no. Yo veo en el otro teléfono que sí, eh. Que sí. Que sí se ve mucho mejor. Al parecer sí. Sí, bueno, y si no, pues mi pex. Yo estoy tratando de hacerlo, lo, 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 lo más, este, es que si no, lo, si no intento hacer varias posiciones, no vamos a ver, no vamos a ver este. A ver. Sí se ve, ¿verdad, chiquillos? Ok, creo que sí. Bueno, ahora sí, voy a empezar. Bueno, voy a empezar. Estoy haciendo este hermosísimo nativo. Vamos a, hagan de cuenta, hagan de cuenta que acabo de empezar. Recuerden que les dije que las águilas tienen su plumaje por, por adentro más suave y por afuera, pues más oscuro. Yo ya voy de todo esto. No avance mucho. Acuérdense que les digo que esto es un poquito tardado. Vean nada más. Esta partecita de la cabeza. Vean. Ahí va, vean, el detalle de las plumas para que lo vean con detallito. Dice, Sara, hola. Dice, sí se mira. Gracias, preciosa. Gracias. Mira nada más. Vean aquí todo el detalle. Ok. Me gustó mucho. Fíjense que ya el otro también ya casi lo tengo terminado. Entonces, ahorita voy a ver cuál de los dos me gusta más en cuestión de cómo les estoy haciendo las alas. Acuérdense que les dije que aunque son muy similares, siempre nos va a quedar, ups, me manché, lo manché. Se acuerdan que les dije ayer, cuando manchan una pieza no se espanten, simplemente agarren un pincel bien limpio, con agua bien limpiecita, antes de que seque, antes de que la cerámica absorba la pintura, le dan, limpian otra vez el pincel y ya hagan de cuenta que es como un borrador y ya queda perfecto. No pasó nada, ya ven, no pasó nada. Ok, lo voy a poner un poquito más abajo. Ahí está. Ahí está, chicos. Espero, espero no decepcionarlos con mi, con mi video, ok, porque ya les he dicho, no soy muy buena en esto de los videos. Como pueden darse cuenta, soy muy buena para, para hablar. No sé si soy buena explicando. Trato de decirles todo lo que yo hago y cómo lo hago para que ustedes lo practiquen en la casa cuando tengan alguna pieza, no precisamente que me compren a mí, pueden comprarla en cualquier otro lado. Si me las compran a mí, pues yo voy a estar bien contenta, ¿verdad? Y si no, pues no hay problema. Yo estoy, lo estoy haciendo para que personas conozcan y sepan en qué se pueden desaburrir en la casita. Ok, voy a hacer todas las plumitas también. Aquí, no me importa si me paso al área de las plumas. Primero voy a detallar esta parte. Lo voy a hacer como si fuera piel de gamusa. Ok, no importa. Al color de la piel tampoco me va a importar ahorita si me paso un poco. Ándale, boba. Aquí estoy. A ver, ahí está. Tampoco me va a preocupar porque todavía no hago con detalle el área de la piel, ¿ok? No importa. Cuando ya tenemos algo bien trabajado, entonces sí vamos a tratar de no embarrar absolutamente nada para que la pieza se vea bien bonita. Porque si hacemos mucho embarradero, obvio, pues se va a ver horrible, ¿no? Vamos a tratar ya de lo que ya está bien hechecito de no mancharlo, ¿va? A ver, chicos. Parece que ahora sí me está gustando cómo se está mirando. Sí, parece que sí, parece que sí está, parece que esta vez sí está jalando bien la luz. Tanto la luz como, así como acomodé el teléfono, al parecer está quedando muy bien. Miren, por ejemplo, aquí, aquí, chicos, el área de aquí de esta de la piedra lo tengo que hacer con mucho cuidadito para ya no pasarme. Para, como ya ahí ya está terminadito, pues no quiero que vaya a haber algún accidente y yo misma lo vaya a, a este, a embarrar. Muchísimas gracias a todas las personas que están llegando, a todas las que se están quedando. Si gustan compartir mi trabajo, con mucho gusto, ay, con mucho gusto, se los voy a agradecer. Se los voy a agradecer muchísimo porque ya saben que estoy haciendo esto para que más personas conozcan mi trabajo. Acuérdense que les he comentado que soy restauradora, chicos. Restauro principalmente imágenes religiosas, es lo que más me traen. Bien, de hecho, ahorita tengo tres piezas que tengo que restaurar, nada más que primero quiero terminar. Dos nativos y algo de caricatura. Y enseguida me voy a poner a hacer todas las piezas de restauración. Y yo creo que, pues como tengo muchos pedidos y me siguen pidiendo cosas de cerámica, por el momento voy a, voy a parar un poco lo de restauración. Bueno, casi siempre en esta temporada, chicos, me llega mucha restauración de niños, de todas las imágenes, pero más de niños. Acuérdense que para los católicos, nosotros los católicos llevamos, nos gusta, este, arrullar al niño el día 24. Ok, voy a hacer, les dije que lo iba a hacer como tipo gamusa. Entonces, ahorita, después de este tono fuerte, voy a meter un poco, uno más, más clarito. Ok, cualquiera de estos dos, uno es chocolate y el otro es tabaco. Ok, cualquiera de los dos me va a agradar porque los dos están muy lindos. Se me hace que en esta ocasión lo voy a meter el color chocolate. Sí, a ver, este, sí, voy a meter color chocolate, ¿va? Ahora, vamos a ver qué tal queda. Nada más que, que creen que no chupó rápido la pintura, necesito esperar a que se seque un poquito para que no se embarre. Cuando ya vamos a cepillar, necesitamos que esté un poquito, la base por lo menos, que sí esté más seca. Déjenle, doy una pasadita así para que termine de chupar. La, la parte de la suela, lo que viene siendo la suelita, se la voy a hacer en un poquito más oscuro, por eso ahorita no le estoy detallando nada. Ok, la voy a meter más oscura, pero esa ya la voy a meter un poquito más, con más cuidado, para no embarrar mi piedra. Ok, saben que cuando la, cuando las pinturas se escuchan así que están muy líquidas, hay que agitarlas. Hay que agitarlas porque traen, aunque son acrílicas, que son de agua, traen como una especie de, de aceitito. Entonces, cuando no las movemos bien, se nos empiezan a secar, se nos empiezan a secar. Estas pinturas a mí me fascinan, para la gente que está en México, si tienen oportunidad de comprarlas, olvídense. Las pueden tener años, 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 no se echan a perder. No se echan a perder y son, la verdad, yo aquí en Estados Unidos no he encontrado pinturas que le den a la calidad de estas. A ver chicos, ok, ahí se está viendo. Perfecto. Voy a cepillar, acuérdense los que han estado viendo los videos anteriormente, el cepillado. Les he dicho, primero mojan un poquito su pincel, le quitan el exceso de pintura en la tapa, donde quieran. Bueno, yo lo hago en la tapa para no desperdiciar. Y luego agarro un trapo, aquí tengo mi trapo chicos, en un trapo seco. Tiene que estar seco, eh, porque si no van a embarrar. Limpio el excedente de lo que es, lo que sobra y ya después voy a empezar a cepillar. Primero, a ver, ahí se está viendo, sí, sí se ve. Vean. Se ve muy suavecito, no se ve mucho la diferencia, pero voy a meter otro tono y con ese tono entonces ya se va a ver más. Puedes meter dos, tres colores, los que tú quieras para cepillar. A mí me gusta dar efectos, así es de que me gustan varios tonos y siento que se ve siempre bien padre las piezas cuando metes varios tonos a la vez sin tapar el que ya tenemos de base. Acuérdense, es muy importante que no tapemos el de la base porque si no, lo voy a repetir muchas veces y siempre. No tendría caso, óiganlo bien, que yo esté poniendo un color si no se va a notar, ¿verdad? Entonces hay que, hay que procurar que cuando hagamos, es cepillar, no, no repintar, ¿ok? El cepillar nada más quiere decir que es con un toquecito, se va a ver el que estamos cepillando, pero se tiene que seguir viendo el que está abajo, ¿ok? Para que esto le va a ayudar a dar tonos, a dar varios tonos, pero también nos va a ayudar para que dé luz y sombra a nuestras piezas y se van a ver más elegantes, más lindas, más trabajadas. No, como siempre digo, como las que venden así en, en las ferias, bueno, hay ferias que sí venden cosas muy buenas, ¿eh? Mejor ya no voy a decir, no voy a hacer que alguien se me voy a ofender por ahí, pero no, sí, pues ustedes saben, ¿no? Para que la pieza se vea de buena calidad, mejor así lo voy a trabajar. Ahora voy a poner un poquito, chicos, de un tono color ocre. Saben que aquí tengo uno que yo le puse un poquito de pigmento de otro, de otro, de otro color, o sea que este está un poquito más encendido y al último le voy a dar un destellito con color ocre, pero ocre, ocre, porque este yo lo puse un poquito, le puse un poquito de café, lo ocupaba para hacer algo, entonces hay tonos que yo de repente tengo que preparar, si en la gama de pinturas que yo estoy trabajando no me da el tono exacto, pues obviamente uno los tiene que preparar para que agarre el tono que uno quiere. Aquí sí se va a notar, chicos, esta magia aquí sí se va a notar. Dejen ver si lo puedo hacer de más cerca, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí está, a ver si lo puedo, a ver si se alcanza a mirar. A ver, si se vio o no se vio, vean el efecto, ya se ve un poquito más, ¿verdad? Bueno, así tenemos que hacerlo todo lo que estoy, todo lo de la bota. Bueno, en este caso así yo lo voy a hacer. Cuando las piezas están lisas, chicos, este efecto es un poquito más difícil de conseguir porque no hay rayitas, no hay nada, entonces es más difícil de hacer este efecto. Este efecto se nota mucho más cuando nosotros tenemos una pieza que está grabadita. Como todas las plumas, por ejemplo, todas las plumas tienen como rayitas y todas así están bien marcaditas, todos los efectos que hice de cepillado se notan muchísimo más y siempre se va a ver más padre la pieza. Pero cuando tenemos una pieza muy lisa, tenemos que tener mucho cuidado de que no se vea como embarrado. Tenemos que poner la pieza, el pincel que prácticamente nada más se le dé un toquecito de la pintura que estamos cepillando porque si no se va a empezar a ver la pieza muy, muy rayada. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, chicos, ¿ok? No es difícil, nada más es cuestión de que le agarren el modo de cómo es el cepillado y ya una vez que agarran el modo, que ya saben cómo se cepilla, olvídense todas las piezas, les empieza a dar uno mucha forma, tercera dimensión, se ven los realces, las partes más hundidas, todo, 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 todo se ve bien marcadito. A mí me gusta mucho hacer esta técnica. Muchas personas nada más pintan un solo tono y ya nada más. Y a mí no, a mí me encanta poner cepillado, que los cepillados dan mucha vista a la pieza, mucha vista. Como que siempre le dan mucha, mejor acabado, para mí esa es la palabra, mejor acabado. Espero no aburrirlos, ¿eh, chicos? Todos acuérdense que les dije que este tipo de trabajos es muy largo, así es de que yo no quise y no sé, aparte todavía no sé editar, muy próximamente espero saber. Voy a grabarlos así sí que no sean en vivo. Y porque estoy poniendo unos videítos ahí en el canal que me hizo mi hijo de YouTube, no están bien mis videos, yo estoy consciente de eso. Pero en un futuro, que yo sé que no va a ser muy lejos, voy a aprender a hacer todo eso para que los videos estén a la altura de todos los que tengan ganas de aprender algo. A lo mejor viendo como el paso a paso en forma rápida y, ¿por qué no? Unos completos, porque hay personas que sí les gusta ver el paso a paso bien detalladito y hay personas que simplemente, yo por ejemplo soy una de ellas, yo necesito, por ejemplo, para ver algo de esto, con que lo pongan un video rápido, yo rápido le agarro, ¿eh? Pero hay personas que no, hay personas que necesitan ver bien a detalle lo que la otra persona está haciendo porque si no, no lo entienden. Ok, y ahora voy a pintar la parte de las plumitas que tiene aquí en sus chamorritos que vienen, pues, figurando lo que son sus botas. Le voy a poner el tono... Ay, como que saben qué, que se me va a perder la bota aquí. Bueno, como quiera, si algo no me gusta, todo, también saben que me encanta, que en la cerámica, si te equivocas, lo puedes volver a hacer. Y, bueno, y en otras manualidades también. Así, bueno, yo creo que en los que hacen costura no, ¿verdad? Porque si cortan man, ya valió gorro. Pero en esto no, en esto sí pueden, en esto sí pueden meter. Eso me fascina, porque si se equivocan, solamente vuelven a pintar la pieza, empiezan de nuevo y no pasa nada. Aquí, ok, déjenle, doy primero con el más clarito. Permítanme un segundo, voy a poner un tono crema, que es en la base que hice en las otras cuando empecé. ¿Saben cómo que ahora ando un poquito como aturdida, como que me estoy trabando? No sé por qué, muy pocas veces me pasa eso. De verdad, de verdad, muy, muy pocas veces me pasa eso. Espero no estar, ok. Es que quiero quedar bien con ustedes y como que me da un poquito de incomodidad saber que el video no se ve tan perfecto como a mí me gustaría. Pero bueno, me voy a olvidar de que el video no se ve tan perfecto y me encantaría que las 24 personas que están ahí me dijeran si sí lo estoy haciendo bien, si sí están, si sí están este, teniendo algo de calidad. De verdad, me encantaría, me encantaría. Miren, aquí ahora sí hay que tener mucho cuidado, chicos. No me tengo que pasar a la roca y no me tengo que pasar a la parte de la bandita de lo que es su bota, de la parte de arriba, porque ya no quiero estar corrigiendo y corrigiendo, ok. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Las personas que tienen mucha paciencia, yo les recomiendo, esto es una súper buena terapia. Es una forma de relajación impresionante. Siempre les he comentado, para mí la pintura es muy, muy buena porque pues sacas a volar tu imaginación y ya cuando ves, dices, ay, ¿a poco sí lo hice yo? Así yo cuando veo una pieza, les he comentado, ¿verdad? En videos anteriores, nunca había, en mis más de 30 años que tengo pintando, jamás había hecho nativos, ¿eh? Jamás. Esta es la primera vez que hago nativos. Y me está encantando, ¿eh? A mí me gusta mucho todo lo artesanal, chicos. Siempre me ha fascinado. Adentro en la casa tengo unas indígenas, indígenas mexicanas preciosas de diferentes estados y créanme que para mí este es lo que más me gusta, hacer artesanías. También sé hacer mucho de caricatura, pero me llama más la atención. A ver, ¿dónde está? Ok, quiero que esté bien, bien, bien enfocado mi, mi, mi camarita. Creo que sí, creo que sí me están viendo. Espero que sí, ¿eh? Si no me pueden decir, por favor, ¿eh? ¿Por qué no comentan, chicos? Me encanta cuando me empiezan a preguntar. Me encanta saber que les está interesando lo que estoy haciendo. Por lo menos, como digo, por ahí, regálenme un like. No sean malitos, que no me sienta yo solita, que estoy hablando. Oigan, que no me sienta así como todo el tiempo que estoy aquí en la casa para sentirme que sí hay más gente en este mundo. Ay, gracias por los corazoncitos. Ya vi muchos thank yous. Thank you, thank you. De verdad, muchas gracias. Se los agradezco. Saben que me gusta abrir la puerta del garage y aquí enfrente, mejeron frente de la casa, está un parque y nada más oigo con sus papás y todo. Y digo, ay, Dios bendito, ojalá y esto ya vuelva a la normalidad para que podamos salir bien a gusto porque yo sí estoy mucho tiempo encerrada, chicos. Y bueno, tengo la bendición, ¿verdad?, de que pues trabajo aquí en la casa, pero trato de no salir para nada porque sí muchísimo todavía, chiquillos. Ups, aquí me pasé tantito. Se me hace que al último voy a tener que volver a corregir la bandita. Es que quiero que ustedes miren, chicos. Quiero que ustedes estén viendo bien realmente lo que yo estoy haciendo. Como quiera, anoche me puse a detallar lo de las salas. Para las personas que vieron el video, pueden seguir y no me quedo, no quedé en esta parte. Yo seguí, después de que corté, ya me fui a cenar porque ya no era comida, era cena. Terminé bien tarde y fuimos a comer y ya me regresé un ratito para acá y ya me fui a mi camita como a las once y media del año. Estoy satisfecha con lo que estoy haciendo. La verdad me siento muy, muy complacida de ver lo que ando haciendo, de ver que gente se está conectando, que los videos que estoy haciendo tienen muchas vistas. Vean qué bonito se va mirando, chicos. Obviamente, oílo, oílo, oílo. Voy a, voy a, se me hace que la botita la voy a poner más oscura o mucho más clara para que no se vea todo tan monótono. Ups, se interrumpió. Ok, ya, ya agarro otra vez. Como que se está viendo mucho, muy parejo la situación y no quiero eso. ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? A los tiempos. Oye, dile, por favor, pregúntanos del sello. Y este, ok, sí me pueden marcar porque el teléfono, estoy ocupando el otro teléfono. Estamos por agua. Oh, de veras, llévense los galones. Hoy, disculpe, no nada más soy restauradora y todo, como muchas de las mujeres y, bueno, y los hombres, ¿verdad? Hacemos muchas labores a la vez, entonces tengo que estar al pendiente de las cosas del hogar y tengo que estar al pendiente de, de, se nos, pues de todo lo que tengamos que ocupar aquí en la casa, ¿verdad? Así es, mis chicos. Ojalá de verdad esté pasando con el internet. Se me hace. Ricardo, Iván está jugando. ¿Está jugando, Iván? No. No, qué raro, se está cortando el internet a cada rato. Y este teléfono a fuercita lo tengo que tener conectado porque no tiene servicio, si no, no importa, cortaba el otro. No seas, vanidoso. Ok, creo que, a ver si no se está cortando. Chicos, muchas gracias los que siguen ahí, muchas gracias por la paciencia cortando. Valiendo chichi de gallina aprieta. Se cortó cuando tú te asomaste. Ya vi que eres tú, Ricardo, el que estás, este, cortando el video. Tan feo está que se está cortando, hombre. ¿Cómo? Vean nada más. Yo sigo aquí, eh, sigo aquí, dando los brochazos. Gracias a las personas. Ay, no, quiero decir groserías. No quiero decir groserías, pero ya me está acá y dice, hola, Ricardo. Ricardo, ¿te hablan? Te habla tu tía. ¿Cuál tía? Tu tía pastía o tía. ¿Alguien está ahí? Es que se asomó Ricardo y se cortó la señal. Es Ricardo el que está espantando la señal, ¿ya ves? Tan feo está el pobre que hasta el internet se espanta. Vanidoso, es bien vanidoso. ¿A quién le estará aprendiendo lo vanidoso? ¿Cómo ven? Alguien tenía que salir, ¿verdad? Es, es este, vanidoso. ¿Qué es vanidoso? ¿Vanidoso? Porque te sientes bien galán, bien guapo y así tú las puedes, tú las traes muertas. Así, eso es vanidoso. Bueno, y está bien que tengas la autoestima bien, bien elevada. Yo cuando estaba chavilla era bien insegura, ¿eh? Era bien mensa, ¿eh? Así es chicos, ¿cómo ven, cómo ven? ¿Sí voy bien o me regreso? ¿Sí están viendo bien o no? ¿Por qué no me comentan algo? ¿Qué malos son? Díganme si sí les parece bien lo que estoy haciendo. Si mi idea de compartir la pintura está huevos. Si no, ya no voy a dar videos, ¿eh? Nada más voy a decir, voy a, lo que estoy vendiendo, voy a ir enseñando lo que ya terminé. Y la que quiera comprar, pues nomás los compra y ya. Pero ya no les voy a enseñar las clases porque no, no, no me comentan. No me comentan qué pasa con eso. ¿Saben qué? Si se sigue cortando, díganme si está, si se ve bien. Espero que mi esposo me diga, pues ya lo vi que anda ahí. Muñecón, dime si se ve bien porque este video se está cortando a cada rato. Es que usé el otro teléfono. Entonces, si se sigue corta y corta, lo que voy a hacer es que voy a agarrar mi celular. El que si tienes, otra vez el videíto. Ya casi termino, ya casi. ¿Ya ven que es bien tardado? Hermoso. Gracias, preciosa. Todavía le falta un montón, chicos. Es lo que les digo. O sea, neta, esto es súper tardado. Para las personas que tienen oportunidad de comprar artesanías en México, no le regaten a los artesanos. Bien laboriosas, pero súper laboriosas. En serio, uno invierte mucho tiempo y a veces, fíjense que yo muy rara vez me ha dicho alguien que caro. Ay, está caro. Y siempre, por eso siempre les digo, miren, si yo fuera egoísta, yo no les comparto. Háganlo para que vean todo lo que cuesta hacer un aquito. O sea, Dios, nadie me, nada más dos personas en toda la vida me han dicho que está caro. A ver, permítame. Bueno, chiquillos, llevan este, ya te saturé de comentarios. ¡Ay, gracias, preciosa! Dice, ayer también comentábamos y no veías nuestros comentarios. ¿Sabes qué? ¿Llevan monedas? Es que creo que hay, pregúntale a Axel, creo que tienen que llevar monedas. ¿Eh? Él no se acuerda. ¿No se acuerda? Ok. Pues si no van a tener que cambiar, chiquillos. Digo celular, se está, se está corte y corte. De ver, ¿sabes qué? Ok. Ok, aquí, en el, en este, ¡ay! En este sí los veo. En este no, déjenme ver. Ándale, déjame ver qué chingados. Ay, perdón. Ya dije una grosería. I'm sorry, I'm sorry. Sí, digo muchas groserías. ¿Qué? ¿Se vuelve a cortar? A ver, díganme si sí se, dice, yo estoy muy entretenida viendo lo bonito que pinta. ¡Ay, gracias, preciosa! De verdad, qué bonito. Edgar, no, es bastante gente. Muchas gracias a todos los que están aquí, hermoso. Ayer también, dice, ya te saturé. Estoy ansiosa por recibir, pintando, para seguir pintando. Ajá, pintando. Eso me distrae bastante. Gracias, Orte. Bueno, pues, Orte, y de verdad que ella ya me ha mandado piezas, fotos de las piezas que ha estado pintando. Créanme que, en serio, como dice ella, yo soy novata, pero todos pueden aprender, chicos. La verdad que de todo lo que ustedes les llame la taza es tarde para aprender, chicos, ¿eh? De todo lo que uno quiera puede aprender. Bueno, ¿saben lo que sí está muy cañón aprender el inglés? Pues, yo de verdad que yo ya me estoy dando, no me quiero dar por vencida con el inglés, pero honestamente sí se me hace súper difícil, ¿eh? Yo no sé qué pasa con mis, todos vamos a ser buenas. Voy a esperar a que seque mi color clarito, porque, ¿qué creen, chicos? Que, este, como está frío, no se seca rápido, no se chupa rápido la pintura y por lo regular se va bien rápido, se absorbe bien rápido la pintura en las piezas, ¿eh? Súper, súper rápido se va, se chupa, perdón. Les digo que ando como un poquito, este, distraída, como aturdida, ya, esa es la palabra. Ando como un poco aturdida, chicos, así es de que si de repente se me va el avión, no se vayan a, 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 no, yo sé que a reír, no, no se vayan a asombrar, más bien eso sí, asombrar. Ya ven que soy muy, pero hay ocasiones en que algo pasa, ¿verdad? Algo pasa en la cabecilla y como que anda uno un poquito, no sé, estresada no estoy, al contrario, me siento súper feliz, me siento súper contenta de ver los resultados que hemos tenido. No, dejen a prender mi lucecita esta de aquí, de ver los resultados que hemos tenido con mi esposo, gracias a mi esposo que me está ayudando siempre a compartir. Gracias, dice, dice, tienes muy buen maestro, prima. Maestro, dice, yo fui quien te enseñó a pintar. ¡Oh, my God! No, Dios nos libre. Les voy a enseñar, no, es más, ahí tengo, ay, de veras, si tengo que hablarles a la persona, a la dueña. Ay, Dios, ¿me acuerdan que apenas restauré una niñita infanta? Ok, hace años, vivíamos, vivíamos en la hermosa y bella ciudad de Palm Springs, California. Es un lugar que yo, la verdad, yo amo ese lugar por sus majestuosas montañas y todo el rollo. Y me mandaron a arreglar esa. Estoy, a ver, dice, ¿dónde está, chiquilla? Alguien, alguien puso ahí porque ya no veo. Ay, 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 a ver, no veo el comentario. A ver, déjenme ver el comentario. Dice, ¿dónde está ubicada? Yo estoy. Ok, Carmen Solís. Buenas tardes, Carmen. Yo vivo en la ciudad de Bakersfield, California. Pero podemos hacer envíos a todas partes, preciosa. Donde quiera que vayas, a donde quiera que estés, mandamos las piezas. Y si estás en el área de donde mi esposo ande, este, porque él es trailero, en el área de, 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 en su camino, él te puede pasar a dejar las piezas, ¿ok? Gente, chicos, así es de que el que esté interesado, nada de que, ah, que está muy lejos porque se ahorran lo del envío. Se ahorran lo del envío y ya ven que está un poquito caro. Y, obviamente, pues, el envío es por cuenta de los clientes. Ayer me preguntaban que si el envío lo pagaba yo. Desafortunadamente, no dice. Sí se sigue cortando por momentos. Pero es muy molesto. Si, si gustan, si es muy molesto, yo me, me, vaya que sí. Si está un poquito molesto, yo vivo en Fresno, California. No sé quién contestó que vive en Fresno, California. Se me hace que es la chica que ahorita me, ok. Ok. Ok, fíjate que allá, para allá sí va mi esposo, precioso. Así es de que si quieres, con muchísimo gusto, te podemos mandar las piezas para allá. Te las lleva mi esposo para allá. No hay ningún problema. Ando tanto en secar, ¿eh? Fíjense que casi no pasa. Ok, mientras voy a pintar el taparrabos. Y lo voy a pintar fuerte para que se note. Porque si no, se van a perder todos los colores. Dice, no, Adri, tú sigue con la clase, está bien. Ok, es que si está corte y corte. Se me hace muy raro. Porque por lo regular, cuando están mis hijos jugando, mis hijos grandes, porque Ricardo ni juega. Ese creo que ya tiene todos los videojuegos arrumbados. Se corta, se corta mucho. O se pone lento. Pero no me ha pasado que, miren, ahora vamos a pintar el taparrabos. Todos ya saben que todo esto de los nativos, todo lo que usaban, pues son de pieles y todo ese rollo. Oh, les estaba diciendo de mi marido que un día se le ocurrió ayudarme. Y no, no inventen. Me dio una arrepentida de mi vida porque en vez de que me ayudara, me hizo más trabajar mucho más tiempo. Tuve que esperar a que la pobre, a que la pobre, porque yo le metí insulación para que no se volviera a desbaratar. Era una pieza de un... Hola, Sonia. Este, dice, sí, seguimos, tú sigue. Ok, gracias, Marina. La cosa es de que me ayudó y por quererme ayudar, chicos, tuve que trabajar horrores. Lo doble. No lo doble, no. Como cinco veces esa pieza me costó un trabajar poderla arreglar. Eso de que, de que él me enseñó, ya está como mi mamá. También dice que ella me enseñó. ¿Cómo la ven? Y yo soy la que le daba clases a mi mamá. Mucha gente, de hecho, sí me ha preguntado que si mis padres tienen el... Aquí no me va a importar pasarme ahorita la piel, chicos. No me va a importar. Porque hasta el último voy a detallar todo lo de la piel, ¿va? No hay ningún problema en que yo me pase. Porque, oye, Marina, ahorita que estás ahí, preciosa. Ayer me estaba diciendo, este, esta, viene y mándale saludos a mi hijo que crees que no vi. Dije, I'm sorry. De verdad, ya está. Después pude ver todos los comentarios. Es que, en el otro teléfono, a ver, miren, por ejemplo, acá dice, esto, mendigo internet, dice, yo fui quien le enseñó a pintar, ok, vivo en Fresno, no, Adri, ok. Muchas gracias. Dice, se haría como la chata que al ángel le pintó uvas y no corazones. Sí, esa es mi chata, Orte, esa es mi chata, es mi mamá. La chata es mi mamá. A Orte le mandé unos, unos ángeles que mi mamá empezó, empezó a pintar y le dije, la neta. De repente, sí, ¿saben a qué me ayudaba mucho? Cuando hacía mis restauraciones, a formar los dedos y ya nada más yo los detallaba y les daba bien la forma. O sea, ya les hacía el molotito, como quien dice, el molotito y ya yo después me ponía a pulir bien, a darle la formita. Acuérdense que aquí no me está importando pasarme a la piel. Me está dando el tamahax. Aquí no me está importando mucho pasarme a la piel porque la voy a detallar, pero obvio lo voy a tratar de hacer lo más limpio que se pueda para no estar detalle y detalle tanto, ¿va? Les digo que me choca cuando se traba esto. Y vaya, tengo 35 personas. Oigan, esas 35 personas, compartanme, chicos, para que más personas conozcan mi trabajo. Acuérdense que si ustedes a lo mejor no me van a comprar porque no están cerca o porque no les gusta o porque no tienen o no quieren, pero qué tal si alguien que ustedes conocen sí me compra, ¿sale? Cuídense, este, apoyen, apoyen. Aquí la clasecita con todo mi corazón. Ahí está viendo, sí se ve, ¿verdad? Les digo que aquí no me importa pasarme. Ya, yo creo que voy a detallar, chicos, ya cuando no está haciendo el video, porque tengo que mover la pieza a manera que yo la pueda agarrar súper bien. Y aquí por estar los, este, por estarles enseñando a ustedes, dice, sorry, chatita, pero ya arreglé. Mi chata es bien, ella entiende, ella entiende. No, y sí dice, yo le enseñé, siempre dice. Dice, dice, güey, güey, yo le enseñé. No, 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 mi mami, mi mami es una fregonada para, para, para la cocina, ¿eh? La cocina es lo suyo. Mi madre está muy sabrosa. Muy, muy sabrosa. La neta, yo creo que es de las mujeres que cocina más rico, de que yo conozco, que yo conozco. Obviamente, yo sé que hay mucha gente que cocina más rico, igual que mucha gente cocina, pinta mucho mejor que yo. Y así, ¿no? Como en todo, siempre va a haber alguien mejor o peor. A ver, chiquillos, cortar de esta fregadera, pues. Ok. Como ya se secaron la parte de las plumas, de donde están las botitas, le voy a cepillar. Tengo este pincel que me está gustando mucho para esto. Déjenme ver si tengo otro más delgadito. Cuando son, cuando son partes muy pequeñas, tenemos que agarrar, obviamente, pinceles remos, para que todo se haga tal. O sea, dependiendo del tamaño de la pieza, pues es el tamaño del pincel también, acuérdense. Miren, ahorita yo creo que voy a usar este tamañito. A ver, déjenme verlo. Ahí está. Le voy a poner ahora un poquito un tono ocre. Acuérdense que usé, para base, usé un color crema. Lo voy a cepillar. Esto ya lo hice ayer con ustedes. Ok. Para las personas que estuvieron aquí, les agradezco muchísimo. Y si hay todavía de las que estuvieron ayer, bueno, pues se van a acordar más o menos todo lo que hice. Todo el proceso lo voy a hacer igual. No hice esta parte ayer por la razón de que primero tengo que detallar unas cosas para poder continuar con toda la pieza. O sea, a veces se puede hacer. Por ejemplo, no pude haber hecho todo. Pero necesitaba detallar otras partes. Entonces decidí dejarlas para después. Decidí dejarlas para ya que tuviera terminados más detalles, ¿va? Pero eso es cuestión de cómo se acomode uno. Y como quiera les voy a decir algo. Yo les estoy diciendo de esta manera. Pero probablemente ustedes tengan una técnica mejor, que les quede mucho mejor que a mí. O que a veces se les haga menos complicado. O la parte, no sé, a lo mejor ustedes pintan muchísimo mejor que yo. Y pues tienen técnicas más, ¿cómo les puedo decir? Mejores, ¿verdad? Yo soy muy rústica para pintar, chicos. Siempre he sido muy rústica. Yo creo que no he cambiado mi forma de pintar. Toda la vida ha sido muy similar. Porque me gusta mucho lo modernista. No me llama la atención, ¿eh? Y como quiera sí me gusta. Pero para mí, para mi hogar, no. A mí casi todo lo que sea artesanal es lo que me llama la atención. ¿Sí están mirando, chiquillos, o no? ¿Sí se alcanza a ver? Gracias a las 30 personitas que están ahí. Gracias, gracias por quedarse. Gracias por estar aquí escuchando a comer. Muy mona, muy mona. Me metí a comer. Y este... Y dije, voy a ver, me gusta ver una novela. Por lo menos... Todo lo tenían en las noticias con toda la despapalla que está haciendo este viejo horroroso. Pero bueno, ni modo. Miren, ahí va. Bueno, yo no me gusta hablar ni de política ni de religión, ¿verdad? Porque sale uno mal. A ver. Ahí está. Ahora el otro. Voy a hacer lo mismo. Acuérdense, hay que dar los efectos de claritos, oscuros, para que se vea lo más real posible. Chicos, yo no sé qué me pasó, pero ando aturdida. No sé si noten que estoy como un poquito... Como que me estoy trabando para hablar. Algo pasa. ¿Me estaré quedando muda? Ay, no. Dios guarda la hora. No, 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 no. Si les contara que hasta debajo del agua con un snorkel me puse a platicar para sacar la ansiedad, no me la van a creer, pero sí. No, yo no puedo quedarme callada. De verdad, de verdad. Yo sé que yo siento que... Recién operada también de mi boca igual. Hablé y hablé. No puedo quedarme callada. Aquí, miren, por ejemplo, hay detallitos que de repente van saliendo. Esta es una pluma y no la había visto. Dice, te está quedando hermoso. Thank you. Muchas gracias, Paz. Sí, es que de repente hay detalles que no se miran. Ya hasta cuando estás agarrando bien la pieza, dices, ups, aquí me faltó esto también. Lógico, miren, hay piezas, pues todo está en blanco. Y luego cuando la vista está como un poquito engañoso a la vista, pues obviamente no sabe uno, ¿verdad? Ni qué onda. Ok, esta para que se vea diferente. Vamos a pintarla así. La voy a pintar así, fuertecito, más fuertecito aquí. No se vea todo tan cuadrado, tan igual. Digo cuadrado, o sea, no de que es un cuadro, ¿verdad? Sino cuadrado de que se vea todo igual, igual, igual. Que se vea un poquito la diferencia entre una cosa y otra. Hay que, como que les dice, qué belleza. Muchas gracias, preciosa. Gracias, gracias. Aquí estamos en la ciudad de Bakersfield, California. Para las personas que quieran aquí, acuérdense que se las podemos mandar a cualquier parte de Estados Unidos. Y, como les digo, si viven en el área por donde va pasando mi esposo, mi esposo va a, no sé si siga ahí mi viejo, pero él les puede decir, él va desde, de aquí de California, Washington, Minneapolis, Ohio. Este, bueno, pues obviamente pasa por Arizona, por Nuevo México. Ok. Por otro más intenso, chicos. Por otro más intenso. Ahí se va viendo la magia, ¿ok? A estas las puedo dejar, para que no se vea todo así tan, tan igual. Las puedo dejar como estos tonos de acá, para que se vea un poquito diferente. Y se van a ver muy lindas, como de esas plumas chiquitas de, de las que están más adentro, de la, puedo darle no tantos, no tantos tonos y se va a ver bien padre. Como quiera, acuérdense que en cuestión de naturaleza todo se puede. Digo, las, las aves son parte de la naturaleza, obvio, es a lo que me refiero. Y, pues, se puede jugar con los colores, podemos hacer cosas lindas. Miren, nada, y las voy a, las puedo dejar, ahorita les voy a enseñar. A ver si alcanzan a mirar. ¿Ya vieron el detalle? Ahorita van a ver. Sí, chicos, para los que estén interesados en pintar, en agarrar un hobby, acuérdense, ahorita que tenemos que estar encerraditos. Este es un muy, muy buena terapia. Siempre se los digo, de verdad. Yo tengo más de 30 años pintando y los momentos que yo creo que he estado más ansiosa en la vida es cuando no he tenido algo para pintar. He estado hasta buscando, cuando no tenía cerámica y la gente que me conoce sabe, todo lo que yo puedo pintar yo lo arreglo. Tengo unas sillas bien bonitas de madera ahí adentro que las restauré todas, las pulí, las pinté bien artesanales, bien mexicanotas, bien bonitas. O sea, con tal de no estar estresada, yo necesito estar, mi mente necesito estar creando. De verdad, siempre, siempre he sido así. Así es de que para los que gusten, ahorita que estamos encerraditos o que tienen la necesidad de que tenemos que estar aquí encerrados, pónganse a hacer algo, alguna manualidad, alguna artesanía, a leer, estudiar, quédense en casita, chicos. Acuérdense lo importante que ahorita debemos de apoyar a todos los que están al frente de todo este rollo que son todo el sector médico, todo el sector salud, para que ya esto se acabe, chicos. Yo ya quiero salir a gusto a la calle. Me imagino que todos, ¿verdad? Todos, todos. Bueno, hay mucha gente que sale como si nada, mis respetos, porque yo, a mí sí me da mucho miedo. A ver, chicos, si se está mirando o no, o estoy hablando nomás como loca. Este pincel está bien pequeñito, pero, pero está bien porque así no me paso. Voy perfecto, perfecto. Ya se está poniendo frillero y pongo mi calefacción para no entumirme aquí. Pero vean, yo me la paso bien a gusto aquí pintando. Antes pintaba hasta las 3, 4 de la mañana, mi viejo manejando y él, íbamos a, bueno, él hablando, ¿verdad? Hablando conmigo por teléfono. Y yo pinte, 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 picasa. A ver, chiquillos, ¿se ve o no se ve? Ya ven, qué bonito. Va bien, ya se va viendo como plumas, ¿verdad? Ok, le voy a dar otro poquito, otro tono más fuertecito. Un poquito nada más. Probablemente le dé nada más el tono como esto, como les dije. Para que se vea así. Le voy a dar un poquito de chocolate. Si les está gustando, por favor. Yo creo que no les gusta porque no comparten y no me comentan. Me voy a empezar a enojar. A ver, chicos, poquito nada más, miren. Le voy a dar yo un poquito nada más. Para que se vea un poquito más. Y no sé si las botas subirle el tono para que se vean un poquito más, este, más fuertes. Ay, como me cago gordo que se esté yendo. Ups, este, este pincel ya no me gustó para esto. A ver, dejen agarrar otro. Es que como aquí, a ver. Si les está gustando o no, chicos, háganmelo saber. A ver, si se ve o no. Les digo que ya no me voy a. Es que no me contestan. Como que eso no está bueno. Que uno se sienta solo aquí. Que no estoy con nadie. Me están viendo, pero a la vez me están ignorando. ¿Por qué no? No hay comentarios. No hay comentarios. Qué malos son, de veras. Bueno, ni modo. Ahora no tienen ganas de preguntar. Ahí se está mirando. Ahí está. ¿Parecen o no parecen plumas, chicos? Vean. Como quiera, luego voy a tomar fotos. Ya saben, tomo fotitos. Ahora, últimamente no he tomado fotos de los trabajos y no los he subido a mi página. De verdad que he terminado tan cansada. Cansada y satisfecha a la vez, la neta. Porque, pues, me meto muy satisfecha a mi recámara. Pero ya cuando me meto a mi cuarto, ya nada más es así como para decir hasta mañana. Y ya no, bueno, obviamente, pues, me pongo mi pijama, me aseo toda. Bueno, primero me aseo, luego ya después me meto a la cama. Pero ¿saben qué? Que últimamente he terminado así tan cansadita que la verdad se me ha olvidado tomar fotos. Bueno, de esto, pues, no he podido tomar fotos porque todavía no he terminado ninguno bien. Los otros que ya terminé, unos, las caritas y eso, pues, eso sí. Tome videíto, tómese. Tome las fotos y las subí. Pero de estos no he podido todavía, dice, y paciencia, dice, muy bonito, dice, qué talento. Ay, muchas gracias, dice, sí, se mira muy bien. Muchísimas gracias, ok, ok, ok. Es que como que dije, ay, como que no me están pelando, ya me, ya me sentí mal, eh. Es que acuérdense que soy muy sentidita. Ay, déjenme a mi pintura, a mi pintura aquí. Porque si no, luego se secan las pinturas, eh, chicos. Hay que cuidar que las pinturas las dejemos bien tapadas. Porque, digo, de por sí me las tienen. Es una excursión que lleguen desde México para acá. Y luego que yo las deje secar, pues, como que no, ¿verdad? Sí da. Hay que cuidarlas bastante. Bastante, bastante. Ahora no se han metido unas amiguitas que siempre se meten a los videos. Son de México y les daba yo clases, mi amigazo. Bueno, a mi amiga Socorro no le daba clases, pero ella tiene muchísimas piezas que me compraron en su familia. Mi amiga Itzel, ella sí tomaba clases con su hija. Este, ¿quién más? ¿Quién más? Mi amiga, a mi diario, estábamos ahí bien a gusto en mi negocio. Iba con sus tres hijos preciosos. Tiene unos gemelos que eran, hay unos niños adorables. Siguen siendo unos niños adorables. Y su hija tan bella también. Ojalá que vean este videíto después. Pues ellas, ay, diario pasaban. Diario, diario, diario. Y hoy, ¿qué creen que no se va a notar este? Le iba a poner este tono para tener que usar negro para que se note porque no se va a ver. O si no saben qué, voy a ponerle un poquito de negro al café para que se haga un poquito más. Les digo que sigo como un poco aturdida. No sé por qué. Tenía mucho que no me pasaba eso, ¿eh? De repente así pasa, chicos. Como que hay algo ahí. La cabeza, ¿no? La cabeza se ha... Como algo que me está frustrando es lo que les digo, el mugre interne. Pero bueno, voy a tratar de no hacerle caso. A ver, esto sí se va a ver, chicos. Perfecto. Perfectísimo. Espero que se esté viendo el efecto. Espero que lo estén notando. Dice, hola, bella. Dice, ya no pude llamarte, jiji. Ojalá puedas mandarme fotos. Es que me la paso algo ocupada. No te preocupes, preciosa. Yo me duermo súper tarde. A la hora que tú tengas disponible, obviamente, podemos hacer la videollamada. Y me dices qué es lo que te gusta para darte precios. Y ya te dije, si tienes algo en mente que no veas aquí de lo que yo tengo, con mucho gusto yo le pregunto a la señora. Y yo te hago saber si tiene o no tiene. Porque la verdad que por piezas no vamos a parar. Es una infinidad, infinidad de piezas que tienen allá. No les engaño, chicos, pero yo creo que tiene miles de piezas diferentes. Que yo, pues, yo quedo fascinada porque yo quisiera traerme unas dos o tres o cuatro de cada pieza. Pero, pues, obvio, este, no tengo el espacio. Ese es un... No tenemos el espacio para poder, para poder traer tanto. Pero, primeramente, Dios, vamos a estar trayendo de todo. De todo lo que nos vayan pidiendo. Como, por ejemplo, Orte pidió caballos y otra persona también me pidió caballos. Que no sé, de verdad no le he hablado ni le he... Pero, sí, hay muchas cosas que, honestamente, quisiéramos traer todas de un fregadazo. Pero no se puede. Mi esposo me las está trayendo en el camión, en la parte de adentro, no en la caja. Pero, poco a poquito, poco a poquito vamos a ir trayendo muchas piezas. Para que sea del... Para que no diga alguien, no, a mí eso no me gusta. Porque siempre vamos a encontrar algo que de verdad diga, este, oye, esto sí está divino, ¿no? Este, tantas y tantas formas de... Digo, tantas y tantas piezas que tienen que olvídense. O sea, me fascinó. Yo quedé maravillada con el trabajo de esta señora. Muy, muy, muy paciente para hacer las cosas. La verdad que trabajan muy bonito. Vean, chiquillos, ya terminé mis alitas. A ver si, a ver si se alcanzan a mirar. Ahí se ven como embarradas, pero no. No están embarradas, se ven bien. Un toquecito para que se van más lindas. Ay, porque como que tampoco me están agradando mucho. Espera, 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 espera. ¿Por qué está quedando así, hombre? Ok. Como que ahí no se está viendo bien mucho, voy a ver cómo la arreglo. Voy a ver cómo le arreglo como quiera. Necesito detallar la bota. Mientras seca un poquito lo de las plumas. Les digo que como está bien frío, no se, no se está, este, absorbiendo bien la pintura. Rápido. Como que tarda en que la pintura se, se, se fije un poquito más a embarrar y eso me cae gordo. Y es muy raro que pase esto. Es muy, muy raro porque por lo regular la cerámica chupa de volada. ¿Saben cuándo llega a pasar cuando pusimos, cuando ponemos en exceso, pintura en exceso? En este caso no puedo decir qué es eso porque no estoy poniendo mucha pintura. Obviamente, o sea, esa es una y aparte porque este, la pintura, o sea, ayer, ayer sí ya tenía poquita pintura, pero de ayer a hoy. O sea, ayer, a hoy esto ya tenía que haber estado súper sequecito. No sé qué está pasando, pero no importa. O sea, yo como quiera le puedo corregir. Eso no hay ningún problema. Eso es lo más importante. Que acuérdense que en la cerámica no se echan perder más que un poco de pintura. y tiempo que así es de que no hay problema dice apolinar esperanza preciosa alfredo guzmán maría esperanza dice están viendo ok muchísimas gracias 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 para todas las personas que siguen ahí se los agradezco de todo corazón que estén aquí compartiendo su valiosísimo tiempo con una servidora ya saben para las personas que van llegando ya les he comentado en otras ocasiones soy restauradora mi nombre es adriana guzmán de lara y vivo en la ciudad de pecos y california y tengo más de 30 años pintando chicos ok a lo mejor mi forma de pintar les llame la atención a los que les guste bueno pues aquí estamos si no puedo pintar y si quieren ustedes también intentarlo con mucho gusto yo les mando las piezas a cualquier rincón de eeuu les mandamos las piezas acuérdense no este y si están en la pasada de donde vaya mi esposo él se las puede entregarlas ahí a donde anda para todos lados así es de que en una de esas vive cerca de donde usted de donde viven cerca de donde él va pasando y pueden recoger sus piezas ya sea pintadas o en blanco e igual las piezas que son para restaurar también tengo les digo que me trajeron un niño que es del área de la de ella de cochela y obviamente lo voy a lo voy a hacer rápido para que se lo lleven otra vez a su dueño esta es la parte de la suela lo que estoy pintando y le voy a dar un poquito de cepillado voy a arreglar en la bota porque no me convenció no sé por qué no me está convenciendo es que no se seca no entiendo por qué de repente pasan cosas no pasa nada como les dije esto es cuestión de paciencia el piquito va en tono amarillo bueno se lo quiero pintar así como este tonito ok pero para que agarre este voy a tener que pintar lo primero de blanco si es de que le voy a dar un ejercicio como de ese color o va como color déjenme acuerdo no la quiero regar acuérdense chiquillos vamos a ver primero verdad déjenlo déjenlo checo en mi teléfono no vamos a regarla ya saben que éste a ver águilas águila mexicana la el águila mexicana tiene verdad no que creen que no amarillo el pico que bueno que me fijé porque a veces la riega uno hay que cosas verdad ok no si a veces la riega uno y pues no hay que hay que ser muy precisos en lo que estamos haciendo y más cuando se trata de darle la real la así algo como real está como entre negro chiquillos ahorita les voy a enseñar bien ok lo que está amarillito es como el filo ya vieron miren entonces voy a tratar de vean que hojas o sea así me los voy a aventar para que vean me voy a aventar ese saben que voy a tomar la foto aquí entonces ya sé que nada más es como la parte del filo pero como quiera entonces lo voy a pintar de blanco para que me alcance para que me para que yo pueda meter el tono porque si no no lo voy a poder meter o que dejen regresarme otra vez al facebook para estarme mirando amor mensaje dice sube el calentador de la mesa para qué ups tengo mi amor fíjate que si estaba pensando eso pero no me va a dejar a mí respirar si lo pensé mi amor gracias porque siempre me da unas muy buenas ideas me está diciendo mi esposo que sube el calentador a la mesa para que me ayude a que la pieza se seque más rápido pero si hago eso me voy a enfermar luego luego de mi gargantito ok como quieran lo que estoy aquí ya se secó sí ok no se preocupen como quiera esto nada más son detallitos los que no me gustaron yo los voy a arreglar pero ya después después cuando ustedes estén cuando corte el videíto para que no estén van a decir otra vez va a empezar con lo mismo así de que voy a pintar el área del pico como para que ustedes vayan viendo avances y ya lo que yo lo que yo tenga que corregir lo corrijo cuando ya corte mi vídeo porque acuérdense que también para hacer los ojitos chicos voy a tener que tener mi pieza muy bien acomodada para mí porque no quiero que esto esta belleza me quede visca o que me que se vea fea necesito tener la pieza bien acomodada para que yo pueda ver bien mi pieza va entonces si yo me miren por ejemplo aquí en el pico voy a tener que agarrar mi pieza me van a disculpar si no alcanzó si no alcanzan a mirar pero tengo que hacer bien precisa permítanme un segundo permítanme un segundo le voy a contestar hola hola hermanita hermosa cómo estás hermana aquí haciéndote famosa porque estoy en el en el tabor dice mi papá el tabor es que así dice mi papá chicos se le olvida cómo se dice facebook y dicen el tabor estoy pintando el pico chicos como ves hermosa hermosa estás este haciendo un vídeo en vivo cuánto tiempo vas a estar ya me voy a meter ya no quería verte ay gracias hermanita te amo cuídate muchísimo por favor eso está muy carlos a mí me habla ni nada la rosa ni te habla ahorita la regañamos hay chicos para la gente que siempre me está escuchando que siempre les digo cuídense cuídense carnal a dales un mensajito a toda la gente porque aunque tú no lo creas me ve más de mil personas después de que corto mis vídeos tiene muchas vistas diles lo que estás pasando en el hospital horrible ahorita la gente ya está muriendo muy rápido mi hermana es enfermera en pemex chicos es uno de los ángeles que yo quiero con toda mi alma y necesito que ella esté bien así es de que cuídense mucho y traten de estar en su casita verdad flaca en su casa gente ya no caben los muertos aquí en el hospital está feo verdad que sí hermana y siempre hago estas videollamadas con ella y discúlpenme si no la sino la agarro la llamada porque pues para mí es muy importante hablar con mi hermana saber que ella está bien y y sabe que yo no estoy en propio aquí en donde yo vivo yo trato de no salir la gente que tiene la oportunidad de quedarse en su casa quédense en su casa de verdad porque si no esté este vez papá ya no se va a acabar y la gente que trabaja en los hospitales está bien cansados verdad hermana mucho te amo cuídate muchísimo por favor gracias hermanito y españeros ok gracias hermana bye 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 ya gracias que se quedaron ahí y ojalá que hayan escuchado a mi hermana de verdad mi hermana ay me ha contado cosas muy tristes y y por eso yo me estoy cuidando este rollo está muy feo chicos mucho muy feo así es de que traten de 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 entender que esto no es un juego que esto que este porque pues a cualquiera le toca ahorita tengo amistades enfermas tengo gente muy querida de verdad de lo agir hoy no les puse mensajito pero diario quiero estar al pendiente de ellas diario les no sé si siga mi amiga marina y en en las personitas que están viendo el vídeo pero acabamos de perder una compañera de la de la secundaria estamos en un grupo en un grupo este del del watts si se ve lo que estoy haciendo a ver dónde está mi opinión ok si ya vi este y y no duró nada creo que duró dos días en el hospital nuestra amiga y de verdad que se siente bien feo y es todos los días todos los días todos los días a las mañanas y en las noches nos ponía mensajito de esos mensajitos bien lindos de de algún pensamiento con algún dibujito todos los días extraño ella y otras siempre ponen pero obviamente pues saber que ella ya no está si duele mucho porque puede ser una mujer joven digo joven yo me considero joven tengo 49 años pero todavía tengo muchas ganas de vivir disfrutando de la vida porque la vida ha sido muy generosa conmigo tengo una vida que estoy disfrutando plenamente y al máximo y quiero seguir aquí entonces de verdad que todos los que puedan quedarse en su casa quédense en su casita y los que tienen que salir a trabajar obviamente mucho para que esto ya se termine pronto chicos de verdad que dios los bendiga nos cuida a todos porque está muy triste o pues esperanza esperanza también está ahí esperanza también es de mis amigas de la secundaria somos un grupo bien grande no sé marina nos hizo a favor de contactarnos a muchísimos no sé cuántos ahorita estemos en el grupo o sea imagínense cuántos años de amistad qué bonito verdad y es bien lindo poder platicar y varias videollamadas varias videollamadas y y angie estaba ahí presente y créanme que si duele duele saber que ya no está ahí pues bueno dios abrió la puerta para un ángel más pero si vamos a tratar de ayudar a los a la gente que está en los hospitales ya no no pues no tratar de no reunirnos chicos vean y yo sé que me ha dicho no te salgas del tema pero miren en lo que yo estoy pintando el piquito con todo el cuidado del mundo pudimos abarcar el tema de del cochino virus es horroroso que casi no me gusta tocarlo porque en serio ya estaba como bien traumada y no quiero estar traumada ya esto es algo me tenía muy tensa lo del virus así es de que voy a tratar de no de no de no sacar a tema en mis vídeos ok se corta se sigue cortando chicos esto y como quieran ok necesito ser bien precisa aquí ya para no pasarme horrible aquí ya no me puedo dar el lujo de pasarme ok aquí ya tengo que ser bien precisa en lo que estoy haciendo para que mi pico quede bien 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 hechicito le estoy dando primero tono blanco porque acuérdense que hay una parte cita que tiene amarillo bueno los que vieron la fotito tiene amarillito entonces le quiero dar ese tono bien real y luego das como lo demás este oscuro negro saben que ya me cayó bien gordo este 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 internet voy a cortar el vídeo y voy a marcar y voy a empezar el vídeo de mi teléfono del que si tiene servicio ok si quieren regresar chicos aquí los espero con muchas este con mucho gusto yo creo me voy a cerrar porque ya está les digo que esto está yendo a cada rato está por fregadera voy a cortar este vídeo este videito y ahorita regreso nada más voy a cerrar y hacer unas cositas y yo creo que como unos 10 minutos ya voy a estar ahí ok muchísimas gracias y ahora se me cayó el teléfono jajaja gracias a todos gracias por su paciencia yo sé que este esto es lo que les digo este no están profesionales porque no 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 hemos encontrado la forma de acomodar el bendito teléfono bien pero muchas gracias por estar ahí y ya ahorita regreso nada más de unos minutos en lo que cierro aquí en lo que me pongo mi calefacción aquí abajo porque ya está frío hacer unas dos cositas unos 10 minutos más o menos ok dios los bendiga gracias por compartir y gracias por sus comentarios ok bye